¿Julian Assange usa bots o no usa bots? Hace unos días vimos por parte de la prensa en España acusando a Julian Assange de que utilizaba bots para obtener los miles de retweets que tiene cada vez que emite un mensaje concretamente en la coyuntura sobre el referéndum catalán y para ello capturamos todos los tweets que ha emitido Julian Assange en un periodo donde ha tenido muchos retweets, por ejemplo este último tweet, donde pueden ver que tiene miles de retweets utilizamos el programa TweetArchivist capturamos una muestra, puede haber un poco más, eso es probable acceder a todos los tweets de Twitter es bastante caro pero tuvimos una muestra de 21.482 tweets que tuvieron 35 millones de impresiones, un poco más entre el 26 y el 28 de septiembre algo que llama la atención es que la mayoría de los tweets vienen de teléfonos y de navegadores web algo bastante normal en cuentas que no están robotizadas y aunque con esto es suficiente para demostrar que no usa bots Julian Assange pues nos dimos a la tarea de descargar estos tweets y analizarlos con Gephi, aquí tienen todos los tweets que luego se los compartiremos para que puedan repetir este análisis si así lo desean y analizando este cómo se forman las redes aquí está la gráfica, perdón aquí ya la encontramos pues vemos que hay una pues se nota aquí la actividad de los retweets esta es una forma bastante típica de los miles y miles de retweets de las personas públicas si hubiera bots aquí habría un cinturón de puntitos sin generar conexiones en realidad lo que ven aquí es una enorme discusión cuando es multicolor cuando se dan estos intercambios es que es gente real de hecho es mucha gente la que está aquí interactuando con Julian Assange y pues bueno ahora en Twitter acabamos de poner una serie de tweets para explicar lo que acabamos de hacer y al menos entre el 26 y el 28 con esta muestra de mensajes no encontramos rastro alguno de uso de bots de Julian Assange por lo que los medios pues tendrán que aclarar cómo es que aseguran eso gracias por escucharnos gracias por ver el video 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 gracias por ver el video